Felicitaciones Jorjito Barrio Entre tantos pilotos argentinos que pisaron este fin de semana la tierra brasileña Fuiste el mejor con este segundo puesto junto a Rafael Reis en una carrera tremenda Felicitaciones Así es, como vos decís Buenos días para todos, fue una carrera tremenda Más sobre el final Fue un fin de semana donde a diferencia de Termas fuimos de menos a más No tuvimos una excelente clasificación Clasificamos sexto, después Rafa hizo una excelente primera de stint Me lo entregó cuarto Aprovechando una penalización de la parada de Montenegro Me funcioné bien Después con ritmo llegué al segundo, no lo pude pasar Ahí hizo el final de teniéndome de Gaetano Que es un excelente piloto Conoce muy bien Interlagos Y sin dudas que me la puso difícil Creo que en ese momento donde arrancaron a doler Los 40 kilos De una vuelta a otra Pasé de girar 45-3 a 46-0 Sin no tener grip No venir atado de pie y mano a la tendencia del auto Que si bien no era mala Gaetano era mucho más rápido Y bueno, me la puso difícil Me defendí muy bien Y pude traer un P2 al equipo Y a propósito de esa maniobra Esa maniobra sobre el final con Di Mauro ¿Cómo fue? Porque parecía que Él comete el exceso Pero por poco no te lleva a puesto también Muy poco, rápido de reflejo Porque uno no contempla el desgaste que tiene el auto Para esa etapa de la carrera Se clasificó ayer en 42 y algo Y hoy veníamos que yo venía girando en 46-4 Siendo más lento Es casi otra categoría Y la realidad es que el auto se cae muchísimo Se ponen muy delicados los frenos Y cuando uno lo saca de lo habitual que es girar solo Ahí es donde es difícil predecir Y bueno, Gaetano La maniobra en la teoría estaba muy bien hecha Yo la dejé hacer Porque cuando vi por el espejo que tenía tanto miedo Yo sabía que no iba a frenar Lo que me sorprendió es que salió en una trayectoria muy hacia afuérica Se me engancha a mí Por eso digo rápido reflejo Ahí estoy rápido de frenar, doblar a la izquierda Y esquivando por atrás Pero como dije Es una carrera que solo tenía Y que se ve el auto Cuando no se ve la vista Se ve el solo Y en este tipo de maniobra Se suele cometer errores Porque van en frenos muy delicados Para los dos se venía mucho más rápido Sin embargo tiene también el caso Entonces la tenía difícil también Se tiró la adrenalina del modelo Y pasó de largo Pude estirarlo Y quedó que fue un chato Disfrutalo por ti todo Gracias Muchísimas gracias a todos Gracias al equipo de los Pro Excelente Cufra en las dos pechas